Continuamos en foros, con Movisión, poros Nuestros de la Noche, hoy con los candidatos del municipio del Retiro. Es momento de que hablemos de empleo, María Andrea. Hay situaciones, creo que en todos los municipios del Valle de Aburrá, del Oriente, del Occidente, en general del Departamento de Antioquia, condiciones muy diferentes, y el municipio del Retiro, pues hay que hacer un contexto de cómo está hoy la situación allí de empleo, para que ellos nos expongan cuáles son sus propuestas. Miren, el municipio del Retiro se ha convertido en un municipio dormitorio para los guarseños y las personas que desde otros municipios han adquirido vivienda en este lugar. La actividad económica en su generalidad está basada en la artesanal y el comercio. El municipio no cuenta con un gran asentamiento industrial, a pesar del crecimiento poblacional que presenta en la última década. Este contexto obliga que se deban desarrollar otras actividades que son conocidas como economía creativa, donde se ofrezcan servicios de centros de entretenimiento, ecoturismo, spa, entre otras. La pregunta para los candidatos es ¿cuáles son sus planes y estrategias específicas para promover el empleo en el municipio y asegurar el crecimiento económico y poder adquisitivo de sus habitantes? Entonces, iniciamos con el señor Elquindarío de El Retiro, ¿qué queremos? Adelante candidato, tiene dos minutos. El municipio del Retiro, bajo la actual coyuntura, tiene un mundo de oportunidades y un mundo de amenazas. Está en un gerente público tener esa capacidad de potencializar las oportunidades y mitigar las amenazas. Oportunidades muchas. El municipio del Retiro, bajo la vocación que se está dando, tiene oportunidades de servicios, tiene oportunidades para los nativos, para los guarceños y para las personas que quieran invertir. Nosotros venimos con una apuesta en la que nosotros queremos lograr un equilibrio, una sostenibilidad y un equilibrio entre el desarrollo económico, el desarrollo social y el equilibrio ambiental. Puntualmente, en cuanto a los emprendimientos, vamos a fortalecer, FONDECER, el Fondo de Desarrollo Social del Retiro, con unos capitales semillas para que esos guarceños que quieran liderar esos emprendimientos para aprovechar estas oportunidades puedan ser los primeros que atiendan estas necesidades que se dan en el municipio del Retiro. Es una apuesta que queremos nosotros para entregarles ese capital semilla y acompañarlos en estos procesos. El municipio del Retiro ha dado muchas oportunidades a los estudiantes universitarios. Nosotros tenemos subsidios de transporte, créditos universitarios, becas y queremos consolidar una apuesta para que esos diferentes profesionales se cualifiquen y mejoren sus competencias para que puedan acceder al mercado laboral en la región en mejores condiciones. Sabemos que en la zona urbana o en el municipio no está la capacidad instalada para acoger a todos nuestros profesionales. Entonces, queremos hacer una apuesta para mejorar muchas de estas condiciones y queremos invitar a todos esos empresarios que están suscritos en la región y en el territorio para que nos ayuden a acogerlos también dentro de sus empresas, con los planes de prácticas y luego con los enganches laborales para los que así logren con su desempeño tenerlos. Entonces, son unas oportunidades que se tienen en el municipio del Retiro, las vamos a potencializar con esos capitales semillas y con esos aliados estratégicos que van a ser el sector privado dentro de lo que se denomina universidad, empresa, Estado. Muchas gracias, candidato. Y ahora el turno es para Carlos Mario Salazar. Candidato, tiene dos minutos desde este momento. El municipio del Retiro tiene un potencial en los evanistas, un potencial en todos los servicios que se prestan a las parcelaciones, pero también hay un potencial que no se ha, digamos, explotado de la mejor manera, que es el potencial hídrico, el potencial turístico, el agroindustrial y obviamente el potencial digital. Nosotros queremos dentro de nuestro programa de gobierno Mejor Avanzar, Carlos Mario Salazar, alcalde, tener empleo limpio, empleo verde. El municipio del Retiro no ha crecido más precisamente porque el empleo y las empresas que llegan al Retiro queremos que sean empresas verdes, queremos que sean empresas limpias. En ese sentido vamos a entregar con donación de impuestos y mejoras para las empresas que se asienten en nuestro territorio. ¿Cuáles empresas? Empresas digitales, empresas de economía naranja, empresas de nómadas digitales y generar unos proyectos, digamos, para que los jóvenes del municipio del Retiro puedan emplearse y puedan estar trabajando desde las veredas, desde las casas, desde los barrios. Nosotros también le tenemos una apuesta grande al tema turístico. El tema turístico le estamos también apuntando, apoyando los emprendimientos turísticos y haciendo precisamente el apoyo para los Airbnb, los Glamping y otros tipos de turismo que están llegando hoy al Retiro. En la Secretaría de Productividad y Competitividad planeo y pretendo crear una dirección de internacionalización. Esa dirección es la encargada de hacer los contactos con los nómadas digitales, de hacer la parte del inglés, pero no para los estudiantes únicamente, sino para toda la población. También para canalizar los turistas que están llegando, para los intercambios. Tenemos que avanzar en temas de empleo, empleo digno, empleo limpio para nuestros jóvenes y nuestros habitantes. Gracias, candidato. Tiene en este momento la oportunidad de responder el candidato Santiago Montoya. Adelante. Lo primero es decir que nuestro municipio está por debajo de la tasa nacional. Estamos por debajo de los dos dígitos en materia de desempleo. Hoy, como tú lo decías, María Andrea, existen unas nuevas vocaciones en nuestro municipio. El turismo, la agronomía, son vocaciones que hoy activan nuestra economía. Precisamente esa nueva vocación por ser nuestro municipio lo que se ha denominado una ciudad dormitorio. Por eso nosotros tenemos que entender esta nueva dinámica que tiene nuestro municipio. Pero sin desconocer esas tradiciones, esas culturas que ha tenido nuestro municipio, esas vocaciones que han girado alrededor del mueble, la madera y la agricultura. Nosotros hoy tenemos que capacitar a nuestros bachilleres en medias técnicas con esa vocación turística y gastronómica para que nuestro municipio siga por esa buena senda. Tenemos que generar incentivos tributarios, incentivos tributarios a esos empresarios que asienten sus empresas en nuestro municipio. Hoy el retiro es un municipio con muy buenos recursos, un municipio que ejecuta anualmente 127 mil millones de pesos. Es decir, que en el cuatrenio ejecutamos alrededor de 500 mil millones de pesos. Por eso, sin poner en riesgo las finanzas de nuestro municipio, podemos hacer la reducción de los impuestos para que precisamente con esa generación de empleo podamos retribuir en materia de empleo con lo que requiere nuestro municipio. Muchas gracias, candidato. Santiago, tiene en este momento la oportunidad de responder la candidata Gloria Isabel Arroyave. Bueno, en este tema es importante tener presente que, como les contaba ahorita, muchas personas del municipio del retiro, como yo, no podemos trabajar en el municipio en el que vivimos, en el municipio que queremos y tenemos que irnos a trabajar a la ciudad. ¿Por qué? Porque no tenemos la cantidad de oportunidades que se necesitan para que podamos trabajar. ¿Quiénes trabajan en el municipio? Los que tienen cercanía con la administración de turno, los que tienen la posibilidad de estar dentro de la alcaldía en términos profesionales. ¿Por qué nosotros no tenemos en el municipio del retiro grandes empresas para abarcar todos los profesionales? Tenemos que entender esa dinámica y pensar en el empleo desde diferentes aspectos. Primero, el empleo para quienes terminan la universidad y para quienes no asisten a la universidad también. La vocación que hoy tiene el municipio del retiro, pues permite que haya una gran posibilidad de empleos, pero sobre todo para asistentes de cocina, para todo el tema de servicios. Pero necesitamos generar las oportunidades para los muchachos que tienen otras vocaciones, que han terminado sus medias técnicas y que no tienen donde ejercer. ¿Cómo vamos a trabajar en estos temas? Hay varios aspectos. Primero, es el tema de la tecnología. Consideramos que el municipio necesita estar muy enfocado en todo lo que ha traído el tema de Cuarta Revolución, para que los muchachos que salgan del colegio tengan primero un gran potencial y que ya tengan una capacidad incluso de poder trabajar desde sus mismas casas. También para la zona rural, porque no podemos pensar solamente en empleo para los jóvenes de la zona urbana. Entonces, queremos trabajar desde ese aspecto. Trabajar en el tema del turismo. Hoy el municipio del retiro recibe gran cantidad de visitantes, pero estamos viendo lo que trae el fenómeno de la gentrificación y es que las personas que llegan a tener sus negocios en el municipio del retiro muchas veces son de otras partes. ¿Qué vamos a hacer? Impulsar esos emprendimientos locales a través del capital semilla, dando por supuesto beneficios para las madres, cabezas de familia y la población vulnerable en general. Así que trabajaremos el tema del empleo desde generar más oportunidades, tanto para el campo como para la gente del pueblo.